¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Vamos a ver Fibonacci, parte 2, importante. Vamos a ver unos patrones y un par de cosillas sobre Fibonacci que creo que son bastante interesantes. Bueno, decía Santana, la impaciencia entorpece el pensamiento y lo transforma en impulso. Es decir, cuando tú estás impaciente, al final eso te conviertes todo en un impulso y no puede ser. Porque la paciencia es inteligencia, por lo tanto es equilibrio y armonía. La paciencia paga. Bien, dicho esto, hemos estado viendo esta mañana un poquito de los patrones de Fibonacci. Y vamos a distinguir ahora entre lo que es el Golden Ratio, que es la zona entre los 32.8 y 61.8, y el Golden Pocket. Es una zona muy chiquinina que hay entre el 61 y el 65. Eso es realmente el Golden Pocket. ¿Por qué yo trabajo el Golden Pocket entre 0.50 y 0.61? Porque es una zona de consolidación más real y porque muchas veces no se cumple el Golden Pocket. En el mercado de las criptomonedas menos, aunque ahora en Bitcoin cada vez más. Ya hemos visto algunas operaciones en las que se ha ido justo a esa zona y ha sido clavado. En el oro se cumple mucho más, en mercados más intervenidos, por así decirlo, se cumple bastante más. Pero bueno, vamos a ver la diferencia entre uno y otro, que es importante. Y vamos a ver diferentes patrones en base al retroceso o al soporte que cojamos en ese retroceso. Da igual que un retroceso sea porque hemos subido y hemos retrocedido, o porque hemos bajado y hemos tenido otro impulso alcista. Eso es un retroceso también. Los retrocesos, por lo tanto, pueden ser positivos o negativos. Así que bueno, vamos a verlo todo. Vamos evidentemente a analizar Bitcoin, a ver cómo está la situación, que nos ha metido ahí una pequeña bofetada. Así que, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¿Vas a hacerte mal por culo? Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque te vas a perder, si no, cosas muy, muy, muy chulas. Bueno, pues vamos a seguir con Fibonacci. Fibonacci, primero vamos a extender la herramienta. Estamos en Bitcoin, cuatro horas, porque ha habido gente que no sabía exactamente, bueno, realmente para qué sirve Fibonacci. Bueno, Fibonacci sirve para buscar posibles zonas de soporte y de resistencia de un movimiento. Por ejemplo, en este caso, este movimiento de menos a más, de esta zona, vamos a suponer que todo esto de la derecha no existe, todo este movimiento que hubo posterior no existe. Entonces, todo este movimiento que hay aquí, podemos ver desde el mínimo. Vamos a irnos a este mínimo, hacemos clic y nos vamos hasta ahí, vamos a extenderlo, hasta este máximo. ¿Vale? Entonces, todo este movimiento nos puede decir a dónde nos podemos ir posteriormente. ¿Vale? Son patrones, son patrones de Fibonacci, son patrones que se cumplen. Tener en cuenta que inclusive hasta la forma de las galaxias tiene un patrón de Fibonacci. Es tremendo, esto es increíble, ¿vale? Es una realidad que está ahí, hay que tenerla en cuenta y además funciona. Funciona en movimientos grandes, funciona en movimientos pequeños, lo medimos muchísimas veces y funciona. ¿Vale? Vamos a hablar de retrocesos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver una pequeña plantilla que tengo aquí, ¿vale? En la cual veis que tenemos tres principales. Hay uno que es a 0,20, a 23%, vamos, pero 23,6% se utiliza muy poco. Solamente cuando el mercado es increíblemente alcista, tiene un pequeño retroceso y luego sigue subiendo. O cuando es increíblemente bajista y tiene un pequeño retroceso y sigue, pues, esa zona de 23,6% sí se puede utilizar, pero es bastante, bastante rara. Aunque, bueno, funciona, ¿vale? Funcionan absolutamente todas las zonas. Pero no, vamos a ir a las tres principales, a esas que son el Golden Ratio, que no el Golden Pocket, ¿vale? El Golden Ratio, 38,2, 50 y 61,8. Entonces, yo parto de un punto X y hago un ABC y el retroceso B a 38 me da un patrón. El retroceso B a 50 me da otro patrón diferente con una subida menor desde A. Y el retroceso a 61,8, ¿vale? Me da un patrón distinto entre A y C con una subida menor. ¿Vale? Entonces, teníamos que tener en cuenta dónde vamos a poner nuestras compras. Podemos poner compras en 38, en 50 y en 61. Eso suele ser una táctica o una estrategia de trading. ¿Por qué? Porque si la pones en 38 te la ha cogido y sale para arriba. Ahora vamos a ver lo que pasa. Bueno, ya lo veis aquí en el dibujo. Pero vamos a verlo con pruebas fehacientes, con momentos en los que ha pasado, ¿vale? Si va a 0,50 exactamente lo mismo y si va a 0,61 exactamente lo mismo. Que puedes haber comprado en uno y en el otro y al final lo que tienes es una zona intermedia. Pues sí, claro. Y aprovechas esa subida. Pero debes saber, ¿vale? Desde A que va a ser muy diferente la distancia, ¿vale? Bien. Vamos a apagar aquí y vamos otra vez a la gráfica. Bien. Hemos dicho que íbamos a medir este punto desde esta parte inferior hasta esta parte superior. Vemos que el retroceso que tiene, ¿vale? No llega a cerrar en 0,50 y bueno, pues se apoya, el inicio se apoya en 0,38. Entonces yo muchas veces mido dos veces, ¿vale? Desde los máximo mínimo total o desde el máximo mínimo al cierre. Si yo me voy a los cierres, ¿vale? Ahora, aquí. Si yo me voy a los cierres, ¿vale? Tengo aquí cierres. Digo, guau, ¿dónde han parado realmente en 0,38? ¿Qué significa esto? Pues que si me voy a mi plantilla sería este movimiento. ¿Se ha cumplido este movimiento? Vamos a verlo. Yo cojo y vamos con una varita de medir. Me voy desde el mínimo hasta el máximo. Y ahora este movimiento lo extrapolo desde 0,38 hasta el máximo. Pues, oye, pues se ha cumplido. Y ahora me diréis, bueno, que no, que no, a ver, 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 para que veamos bien todos, vemos que, bueno, no llegamos a tocar ni siquiera el 0,50, tenemos este retroceso hasta aquí, hasta 0,38, si me voy a los cuerpos, a cierre, me confirma exactamente lo mismo, con lo cual, yo voy a medir, ¿no? Voy a medir y puedo decir, desde aquí hasta aquí, vamos a inclinarlo, vamos a dejarlo a la misma altura, aquí, porque como la proyección posterior es muy vertical, ¿vale? Oye, esto se ha cumplido, desde el 0,38, pues vamos a moverlo, porque si no, yo diría, a ver, ahí, yo diría que sí, ¿vale? Y no tiene nada que ver con la parte de Rusia-Ucrania, ¿vale? Y se ha vuelto a cumplir, y así podemos seguir eternamente, ¿vale? Eh, unas veces se cumple, a 0,38, 0,50, 0,61, pero, ¿qué pasa? Que hay veces que, eh, también vamos a 0,78. ¿A Bitcoin qué zona le gusta? Como norma general le gusta 0,61, entre 0,61 y 0,78 le gusta bastante, y a 0,78 suele rebotar con bastante fuerza, ¿por qué? Porque por el camino ha conseguido coger muchísimo, muchísimo volumen. Entonces, eh, bueno, eh, dependiendo del movimiento tendremos que medir. Ahora, eh, ¿cómo mido si yo así he medido un retroceso de un movimiento a la alza? ¿Vale? ¿Cómo narices mido un retroceso de un movimiento a la baja? Pues al revés, simplemente le doy de arriba a abajo. ¿Vale? Ya está. ¿Dónde puedo retroceder? A 0,23, a 0,38, a 0,50, a 0,61, a 0,78. Bien, eh, de momento, por ejemplo, en este movimiento, hemos intentado pasar hacia la zona de 0,38 y no hemos podido. No ha habido manera, no ha habido forma, entonces nos hemos venido abajo. Pero bueno, realmente estábamos aquí, en este, en este punto, ¿vale? En este punto, era donde habíamos caído y hemos intentado subir. ¿Qué ha pasado? La zona de 0,23, cuando he dicho el mercado es muy bajista o muy alcista, 0,23 sí funciona, si no, realmente no funciona. Y ha funcionado. Con lo cual, nos está diciendo que la potencia bajista del movimiento y hemos tocado una vez y dos veces, nos hemos vuelto y debajo, seguiremos cayendo. Seguiremos cayendo y posiblemente vamos a buscar un mínimo nuevo, que ahora vamos a ver cuál puede ser. Vale, entonces, atentos a esto, esto es cómo funciona Fibonacci, hay bastante más, por supuesto que hay bastante más. Vamos a ver la diferencia entre el Golden Pocket, por ejemplo, vamos a ver, no estamos en cuatro horas, vale, y yo digo, todo este movimiento de caída. Tengo aquí un movimiento de subida. El retroceso, ¿cuál sería el Golden Pocket de todo este retroceso? Realmente, realmente, el Golden Pocket de todo este retroceso estaría entre el 0,61 y el 0,65, vale, más o menos, más o menos, en esta zona. Sí, más o menos, en esta zona nos está haciendo de resistencia. Bien, ahora, ¿qué pasa? Que es una zona muy, muy pequeña, o sea, no es una zona realmente de consolidación, no es una zona en la que se puede haber mucho movimiento. Pero sí que muchas veces hay picos y luego seguimos abajo, o simplemente este movimiento al alza ha llegado a esa zona y ha rebotado. Zonas de rebote de este movimiento posibles eran 0,38, 0,50, 0,61, 8 y bueno, y luego la zona de 0,65. Pero, bueno, evidentemente 0,78 y el 100%, que es donde estamos ya prácticamente, estamos con el movimiento completamente desgastado, sería otra historia. Pero eso ya es pérdida de movimiento y ya podemos seguir cayendo hasta donde le salga la de mino, pero ya con otro tipo de figuras. Estamos hablando del uso de FIBO. Bien, realmente, ¿qué zona suele ser una zona de acumulación buena que yo suelo marcar como un Golden Pocket 0,50 a 0,61? ¿Vale? Ahí lo podemos marcar, porque suele ser una zona de caída en la que suele acumular bastante y ¡pam! salir disparado. ¿Que hay veces que cae un poquito más al 0,65? Sí, que ese sería el Golden Pocket real, el de verdad, el pro. Pero la realidad y la experiencia lo que me dice es que aquí es donde se suelen acumular, en estas zonas se suele acumular bastante. También hemos dicho, además, que solemos tener tres puntos de rebote, que es 0,38, 0,50 o 0,61, 0,61, 0,61, 8, perdón. Con lo cual, oye, yo estoy apostando a este y a este. ¿Me pierdo uno? Bueno, depende de cómo sea mi estrategia. Entonces, la zona para mí, ya os digo, la experiencia me dice, y bueno, ya lo habéis visto en todos los análisis, que suele funcionar bastante, bastante bien. Evidentemente, cuando la perdemos, la perdemos, es un peo y ya está, no hay más. Eso es una realidad. O sea, tampoco podemos pensar que es que va a funcionar siempre como soporte. No, 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 muchas veces funcionan como zonas de parada. Veréis que la parte superior y la parte inferior funcionan como soportes y resistencias. Entonces, hay que tenerlos muy, muy, muy en cuenta. Bien, dicho esto, hemos visto, pues bueno, la herramienta base de Fibonacci, hemos visto los patrones como un retroceso descendente o ascendente. No importa. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con Bitcoin. ¿Vale? Pues Bitcoin, tacatás, está dentro de este canal que estuvimos viendo. Esto, ya dije, yo para mí es un canal que está fallido, ¿vale? Aquí, con lo cual está fallido, me voy a la parte inferior del canal, por lo menos. ¿Vale? Por lo menos. Ahora vamos a ver cómo está el RSI y cómo está el resto de zonas que tenemos. Pero sí que es cierto que veis que la mitad del canal, tacatacatacatac, funcionó aquí como resistencia, aquí funciona como resistencia, ¿vale? Las dos veces. O sea que ha funcionado bien, en principio, ese canal. Y luego estamos dentro de un canal gigante, ¿vale? Ese canal gigante, que en teoría podría ser una pauta plana, nos dice, nos dice la formación, que deberíamos de bajar a tocar la parte inferior. Y yo digo que deberíamos bajar de esta manera. Muy consolidada, muy despacito, a lo largo de grandes latigazos. Si bajamos con grandes latigazos, lo que sube rápido, baja rápido, lo que sube rápido, baja rápido. Y esto es siempre así. ¿Vale? Si no consolidamos, vamos jodidos. Entonces, en toda esta zona, hemos consolidado aquí, hemos consolidado un poquito aquí. Entonces, probable que llegamos otra vez aquí, intentemos consolidar. Que no podemos, bajaremos, y si de una forma ordenada, consolidada, podemos llegar a tocar en la parte de 32, más o menos, podremos que acaso hacer un rebote en condiciones porque habremos acumulado y habremos hecho una zona bastante sólida de tal forma que podamos rebotar de verdad. Los mercados tampoco tienen muy buenas intenciones. El dinero sigue siendo súper mediadoso, sigue saliendo a las puertas de todos los mercados, no solamente de este. Es decir, hemos visto hoy como las bolsas europeas, bueno, 2% al cierre, pero han estado perdiendo un 5% por momentos. O sea, brutal. ¿Cómo está ahora mismo el S&P 500? Perdiendo un 2,5%. Estamos hablando de qué es el S&P 500. Está el cuerpo, por eso Bitcoin ahora ha metido este cebollazo, porque el S&P 500 está tremendo, está que se va para abajo. ¿Veis? La correlación cada vez mayor, el S&P 500 baja y baja a todo hijo de vecino. Por cierto, si queréis entrar en cortos y en largos en FTX, podéis también entrar en cortos y largos del ETF del S&P 500. Entonces, bueno, ¿y qué pasa hoy? Pues que Bitcoin cae, el dólar USDT Dominance sigue subiendo, 2,5% ya. Esta mañana, recordad que era medio punto, ahora es 2,5% la dominancia como está subiendo. Es decir, todo lo que está bajando Bitcoin lo está subiendo este señor. Así que, tela marinera. ¿Y qué pasa con nuestro querido amigo Loro? El Loro está al Loro. Pero, estuvo tocando, bueno, en realidad este, que es el mercado convencional, está a punto de volver a la zona de 2.000. Ya la ha tocado, ¿vale? Estamos en 4 horas, vamos a diario. Ya la ha tocado y, bueno, pues ahí está, intentando recuperarla en breve, la recuperará. Vamos a ponernos aquí. Y el tokenizado, pues está en 2.012, está un poquito más arriba. Va por 10. Los futuros del oro también están en 2.010, punto 9. O sea que, bueno, ahí vamos bastante bien. Ya está. No está mal, ¿eh? No está mal, no está la cosa mal. Ethereum, bueno, Ethereum se está metiendo el castañazo un poquito más grande que el de Bitcoin, nada, pero es un punto porcentual, ¿vale? En realidad, tampoco hemos caído tanto, es decir, tampoco tenemos que volvernos locos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué un burrito se ha escapado? Que hemos bajado un 2 y pico. ¿Qué pasa? Que, claro, que llevamos desde este máximo, ¿vale? 17 y pico, ¿vale? Bajada bastante típica. Pero ya dije, si perdemos el mínimo anterior, el mínimo al cierre, caeremos un 30, es decir, vamos a venir hasta aquí fácilmente. ¿Qué sería? A ver, ¿qué caída sería? Hasta este 24%. Ahora lo medimos en la... A ver, ¿dónde tengo yo? Porque ya, me voy aquí de... Aquí, ¿vale? Aquí tenemos un 7,5% y en la parte inferior tenemos un 15% todavía de caída, ¿vale? Entonces, desde el máximo hasta la parte inferior, que yo creo que, ¿vale? Para mí debería ser un soporte, es un 30%, ¿vale? Ese sería el movimiento total. Pero, vamos a ver, de momento aquí hicimos, ¿veis? Un doble techo, perfecto. ¡Pum! Ahora, lo que hemos hecho ha sido, digamos, 1 y 2, seguimos, ya hacemos 1, 2 y 3, triples techos. Tendríamos que no perder estos mínimos que se han marcado aquí. Si hacemos una mecha grande, venirnos aquí e intentar subir. Pero el fallo en este punto a mí me raya bastante. Me raya bastante. ¿Que puedes subir y volver a tirar e intentarlo? Sí. Pero a mí me raya mucho. A ver, por un lado, porque por otro, realmente, pues bueno, si empiezas a tener, bueno, pues direcciones claras, pues ya veremos a ver de qué forma van saliendo o no van saliendo. De momento son todo conjeturas. Me dejo... Me voy a los brazos de las damas verdes, que son los soportes horizontales. Entonces, bueno, vamos a ver si... A ver, vamos a quitar esto que tengo ahí aquí. Mierda. Por cierto, ahora que tengo el hotboy, que no. Ha dicho, gente me ha dicho, es que ha saltado la alarma, que sí, que entra alarma de cortos, que tal. Vale. Mientras no cierre la vela y salga la figurita. Vale, vamos a verlo otra vez. ¿Vale? Mientras, si te dice compra, compras, pero es que estamos en cuatro horas, ¿vale? Pero mientras no salga el vende, aquí en diario, ¿vale? Olvidaros. O sea, si salta la alarma, porque aparece y desaparece, aparece y desaparece. ¿Por qué? Porque estaba jugueteando entre que sí bajo, que sí no bajo, que sí bajo, que sí no bajo, que sí bajo, ni si no bajo. Entonces, puede ser que al final del día, llega el cierre y no te pone vende. Entonces, hay que tenerlo con cuidado. Yo, por ejemplo, a ver, yo cuando me puso el compra, en el otro, la otra vez que ha salido, que ha salido toda esta subida, según me salió, yo compré. Porque, bueno, pues ya sabía más o menos un poquito dónde podía, dónde vendía en 37 y pico, empezó a saltar. ¿Vale? Entonces, bueno, compré y ya está. Pero, si lo que quieres es asegurarte, ¿vale? Hasta que no cierre la vela, como siempre, ¿vale? Como siempre. Y aparte, que eso no va a sustituir jamás lo que he dicho siempre, al análisis técnico. ¿Qué nos dice el análisis técnico? Que nos estamos yendo para abajo. Vale, si yo cierre la vela y me dice que voy para abajo, pues tendré en cuenta dónde estamos, ¿vale? Me voy a diario, tendré en cuenta dónde estamos en RSI, tengo algún soporte, pues mira, a mí me hice, me hice, ¿vale? Mi lógica, que estamos en una zona en la que podemos hacer soporte, en esta línea de tendencia, y rebotar. Es una posibilidad, nos lo está diciendo también aquí nuestro amigo el Alerts, que podemos rebotar, que cada vez tenemos menos fuerza bajista. No es lo mismo todo esto, ¿vale? Con todo este cuerpazo, vaya cuerpazo, que ahora esto, que fue un cuerpo pequeñito y se apoyó, ¿vale? Ahora hemos subido un poquito y tenemos un cuerpo muy chiquinino. Vamos a ver qué pasa, que a lo mejor se nos viene para abajo, pero no lo sabemos. Hasta mañana no lo sabemos, no tomemos decisiones precipitadas porque nos puede billar. Y cualquier indicador, ¿vale? Sea el que sea, me da igual que sea el de trading, que sea el de holding, que sea el de perico, el de los palotes, es cuando hay mucha volatilidad, es cuando es más ineficiente, ¿vale? Por ejemplo, igual pasa con el all-in-one. El all-in-one, vemos que aquí nos dijo que comprásemos. Bueno, pues, vale, aquí nos dijo que vendiésemos, ¿vale? En este punto, bueno, pues ya nos salga en algo, vale, te lo compro. Aquí nos dijo otra vez que comprásemos, aquí arriba. Yo hubiera comprado aquí, pues no, pues estamos en la media de 100, no puedes comprar ahí, ni de coña. ¿Vale? Ahora nos está diciendo que vendamos. Bueno, pues, a lo mejor, pero estamos en la zona de posible soporte. Entonces, está, ¿veis cómo nos alinea nitro, la blanca? Está horizontal. Ahí es cuando más daño nos hace todo. Entonces, por eso se lleva muy bien el all-in-one con todos los indicadores. Porque esta línea nitro, por un lado, ¿vale? Horizontal nos dice muy bien la tendencia y es clarísima. Entonces, cuando está horizontal, somos débiles. ¿Veis cómo falla? ¿Vale? Estamos hablando en diario, evidentemente. Si me pongo en cuatro horas, pues aquí hay mogollón de trades que hacer. Pero yo voy, porque estamos hablando del skip the hold. Entonces, a lo mejor al skip the hold, ¿vale? Lo que hago es meterle esta línea, ¿vale? Para que la tengáis en cuenta y la tengamos todos en cuenta, nos viene de guía, porque así de un vistazo hacemos plaf. Ya está. ¿Y qué pasa con el skip the trading? Pues ya es algo que va a estar en la siguiente actualización. Que es nuestra línea de medias, que va a verde, va a rojo. Cada vez que cambia a verde, cada vez que cambia a rojo, entras en largos, entras en cortos, entras en largos, entras en cortos. Entonces, te ayuda mucho a tomar decisiones, ¿vale? No sé si meteremos también soportes y resistencias dentro del skip. Bueno, eso ya depende de lo que me pidáis. Si lo pedís, lo haré. Si creéis que es útil, lo pongo. Eso es algo que me tenéis que dar el feedback entre todos. Y, pues, soportes y resistencias lo podemos meter. Aunque, bueno, yo creo que el All-in-One es mejor, porque además lo puedes utilizar separado. Y lo bueno que tienen, bueno, todos funcionan con la versión gratis. Y este en cuestión te da todas las medias que puedes imaginarte gratis. Es decir, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete medias gratis. Más soportes y resistencias gratis. Todo eso cuenta como un solo indicador, ¿vale? Cuando es la versión gratis tienes tres indicadores. En total, que puede ser una media, el volumen y el RSI. Sin embargo, todo lo que te hace el All-in-One lo tienes en uno. Soportes y resistencias. Todas las medias que te puedas imaginar son ocho las que tiene. Entonces, ya tienes ahí como diez indicadores en uno. Entonces, creo que es mejor. Pero, bueno, eso ya cada uno es cada uno. Pero, bueno, sí, creo que para la gente que ya es más avanzada, que tiene versiones de pago, de TradingView, pues, bueno, meter eso en esos indicadores, creo que esos, los scripts, creo que está bastante bien. Y eso es lo que voy a hacer en cuanto tenga tiempo. Claro que esa es otra historia. Iré actualizándolo. Por cierto, todavía no, todavía es pronto. Hoy es día, hoy es día siete, sí, todavía es pronto. Ahí me va a ayudar a adelantarme. Bien, dicho esto, vamos a cuatro horas, porque aquí la media de cien, veis que estamos media de cien en cuatro horas, en diario la media de cien nos mandó al carajo, con lo cual era bastante probable que la media de cien, si llegábamos a ella, en cuatro horas nos mandara al carajo, pero no tanto. La verdad es que nos ha metido una bofetada importante. Esta vela que tenemos aquí puede hacer de jarami, vamos a ver, porque tiene muy poquito rabito, muy poquita sombra, vale, no tiene prácticamente sombra, con lo cual podría ser una jarami, pero que, bueno, debería moverse mucho más, más o menos ahí, incluso esa mecha que tiene por arriba ya no me gusta demasiado. Vamos a ver qué tal lo hace, y si fuese una jarami sería una vela alcista, que nos diría, vamos a ir a cerrar esta vela hacia arriba. Pero la realidad también nos dice que, bueno, que nos estamos metiendo una pequeña castañita interesante. De momento veis como la línea roja, esta línea roja que he dicho que en muchas ocasiones funciona, bueno, pues toca, 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 ahí estamos tonteando, a ver si conseguimos rebotar, pasar del 50% con un poco de solidez, pero en vez de forma tan impulsiva, las formas impulsivas, he intentado consolidar aquí, pero no ha podido, baja de forma impulsiva también. Por lo cual, lo que necesitamos es una subida consolidada o una bajada consolidada, me es indiferente. Si yo consolido niveles, sí podré sostenerlos posteriormente si viene una caída, pero si no los consolido, poca leche voy a poder hacer, y eso es lo importante. Bien, entonces, de momento, Bitcoin, el soporte, este soporte, fijaros que ha venido clavadito a él, ¿vale? ¿Este qué soporte es? 37,338 aproximadamente, ¿qué es el punto de pivote? Este punto de pivote, ¿vale? Subida, esto es subida, 0,38, pepinazo, ¿vale? También, otra vez, ¿sí? Bueno, de hecho, es la que hemos medido antes, no, es la que hemos medido antes, sí, sí, claro, efectivamente, ha sido de aquí a aquí, pero al final da igual, es lo mismo, como me gusta, como me gusta. Bien, zona de soporte, ¿vale? Tenemos 0,37, que parece que está funcionando, perdón, 0,37, 37,338 aproximadamente, ¿vale? Parece que está funcionando, que quiere rebotar, zona de resistencia, pues aquí, estas mechas, donde nos apoyamos en la parte inferior de este Golden Pocket que marcamos, o la parte superior del Golden Pocket Pro, depende de cada uno, como lo mira, ¿veis? Como aquí bajo justo ese punto, además, esto fue cantado, fue cantado, intentó tirar para arriba, pero fue una engañifa, no ha podido ir para abajo, y ir para arriba, y aquí tonteando. Entonces, de momento, de momento, creo, personalmente, si me preguntarás, ¿tú crees que vamos a bajar? Yo creo que sí, ¿pero dónde vamos a bajar? Pues, vuelvo aquí otra vez, más o menos, a la zona de los 35, podríamos caer, y si funciona, y si funciona, esta zona de soporte, y volvemos a rebotar, que puede funcionar, ¿por qué? Porque ya hemos dicho, que en diario, tenemos esta zona, pero si caísemos, la perderíamos, pero, pero, podríamos venir, a una zona horizontal, aquí, ¿vale? Podría ser, sí, pero además, tener en cuenta, que en el RSI, no se reflejan las mechas, ¿vale? Y si no se reflejan las mechas, podemos caer, rebotar, y volver al mismo punto, y seguir subiendo. Está complicada la cosa, ¿vale? Está muy complicada, yo sigo botando, porque tengamos una caída de este tipo, en esta zona, consolidada, de tal forma que, lleguemos, lleguemos, a esta parte inferior, aquí, tonteando, consolidando, en varias mechas pequeñitas, de varios días, aunque sea aburrido, pero eso es lo que va a hacer, que luego podamos salir alza, igual, que lo pudimos hacer, en el pasado, en este punto, si no, va a ser muy complicado, ahora, esto, sería bueno también, tener buenas noticias, para que no vamos a engañar, o sea, porque es que, no ha, no, no paran las malas noticias, no paran, bien, valores, a tener en cuenta, en la bolsa, habéis dicho, ¿qué valor puedo, puedo invertir en la bolsa? Pues, un valor que os he dicho, veinte mil veces, pero como no me hacéis caso, o no veis los vídeos, o no los veis completos, vale, que muchas veces, mucha gente, es porque no los ve completo, sigo insistiendo, ha pegado un pepinazo, hoy para abajo la bolsa, y Celnex, sigue subiendo, ¿ve? 426, vale, ahí está, ¿qué hacen? Instalar 5G, vale, los que seáis de Madrid, cuando paséis al lado de Puyo Bly, veréis que, todas las antenas parabólicas, brutales que hay ahí, de televisión, y de telecomunicaciones, tal, se opone Celnex, 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 pues ahí lo tenéis, vale, 4,5%, y el mercado metiéndose un pepinazo, pues, pues ya sabéis dónde hay que, a dónde hay que dirigirse, bueno, no sé si por carta o qué, pero bueno, bien, bien, Ethereum pegándose una castaña interesante, vale, también, vamos a ver si llega a la parte inferior, que teníamos medido, de este mínimo y este mínimo, algo similar a Bitcoin, por otra parte, la dominancia del Bitcoin, a ver si me carga, porque como ha estado reiniciando, pegándose con la zona de resistencia que tenemos ahí, vamos a ver qué hace mañana, si da un poquito de debilidad y cae, pues bueno, por lo menos ayudaría un poquito a que todo se recomponga, un poquitito, tampoco demasiado, pero bueno, podría ser, el total market cap, a ver si me da, bueno, es que ahora me va a dar lo que le dé la gana, pero no pasa nada, estamos aquí para hacerle un clic, total, ha perdido un 2.15, ha perdido lo mismo más o menos con Bitcoin o sin Bitcoin, ¿veis? Con lo cual, seguimos sin, seguimos sin noticias de Dios, es decir, vamos a ver cómo cerramos, tenemos esta mecha aquí, y esta otra mecha aquí, exactamente igual, que nos pasa con las caídas de Bitcoin y de Ethereum, vamos a ver qué narices hace, si hace una mecha, si hace cuerpo, si nos vamos a tomar por culo, como dice mi nieta, o qué, ¿vale? De momento no podemos hacer más que observar, para estos momentos, es para cuando yo, cuando digo, liquidez, señores, liquidez, liquidez, no es tener 100 pavos por tenerlos ahí parados, es que es para estas cosas, es que es para esto, que 100 pavos cuando esto rebote, es una barbaridad, y en algún momento, tener claro que en algún momento, van a venir buenas noticias, ¿vale? Porque toda esta sucesión de mala noticia, mala noticia, mala noticia, mala noticia, lo único que está haciendo, eso no es que se esté abandonando el mercado, eso es que se está intercambiando, a un precio más barato, entonces, señoras y señores, todo esto que ha bajado Bitcoin, lo ha comprado alguien, lo está comprando la gente, esto es volumen de intercambio, y está habiendo un buen volumen de intercambio, ¿quién lo está guardando? ¿quién lo está comprando? Ay, amigo, las manos fuertes, y las manos débiles, son las que lo están vendiendo, pues posiblemente, la propia gente, que compró aquí, que luego ha dicho, hostia, que yo necesito dólares, por ejemplo, ¿vale? Gente que compró aquí, le dije, don compra aquí, y no está preparada, y ha hecho pa, 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 en estas tres velas que hay aquí, de pánico, y en esta ni os cuento, claro, evidentemente, entonces, jodo, ahí es donde está el problema, en las manos débiles, bien, en cuanto a las acciones tokenizadas, vamos a ver si puedo meterme aquí en el listado, de acciones tokenizadas, ¿qué ha pasado? Pues veis la pedazo de torta, que se han metido todas, Apple, bueno, Apple ni tan mal, y alí va aguantando, pero, AMD, que no entiendo por qué AMD, microchips, se está metiendo en esa torta, cuando realmente, bueno, a ver, es que, claro, China también, pero bueno, tienen Estados Unidos también su, sueste, pero que, yo no entiendo, ¿vale? No acabo de entender que AMD se mete a esta castaña, Amazon en un momento dado, bueno, no entiendo, ahora parece que les quieren meter, a ver si me lo podéis poner por comentarios, que quieren meter un impuesto a, a las empresas de transporte, a Amazon, y todas estas empresas que, que se dedican a traernos las cosas a casa, que yo flipo, o sea, yo, yo de verdad que este gobierno que tenemos, no lo entiendo, bueno, no lo entiendo, tienen que sacar pasta, pero como no saben, no saben de economía, pues la sacan de esta manera, en fin, Facebook metiéndose una castaña al 5%, ya dentro de poco se me va a activar otra compra, también estoy perdiendo un poquito, con Google, menos, pero, cuando baje más se me activa la otra compra, ya sabéis, esto es así, hay que, hay que ser, hay que ser buitre, somos tiburones, entonces estamos ahí a la espera, a que la foca se confíe, salta, si está muy feliz y salta de la roca, y hacemos los dos, y nos la llevamos, para el fondo, y nos la zampamos, pues eso es lo que hacemos aquí, Moderna también se me estaba metiendo una castañazo, Pfizer menos, por aquello de esos medicamentos que tiene, especiales, y bueno, Tesla también está cayendo, es inevitable, menos, el rey, ¿quién es? Bueno, Robin Hood, pero claro, está subiendo un 5%, pero es que no ha parado de bajar toda su vida de Dios, ¿vale? Entonces, bueno, no me dice absolutamente nada, esto es para seguir poniéndose en cortos, y el rey, sigue siendo el oro, 2015, pues me parece un año, ¿eh? Y venimos, desde el siglo XVIII, desde los 1700 y pico, pues, que no sea porque no avise, el que avisa, no es traidor, es avisador, ¿qué pasa con nuestras queridas altcoins? Esas que las queremos, las odiamos, a veces depende, pues bueno, los pares contra el dólar, sufriendo una hecatomba importante, hasta los library, que es el dinero gratis, bajando, Dios mío, yo los guardo, da igual, ya subirán, Mir, Voxel, Rune, ya hablamos esta mañana de ella, y ahí sigue pegándose el castañazo, no es capaz de, de aguantar la EMA 20, que es lo que nos ha pasado también a nosotros, con Bitcoin, Rose, otra castaña, Phantom, cuando digo que las altcoins, Phantom que tengo ahí las armas, dentro de poco va a llegar a, a una de ellas, de este mínimo que hizo aquí, chicos, que el tema de altcoins es muy jodido, cuando el mercado baja, llevo meses diciéndolo, eh, y bueno, yo intento, de alguna forma, trasladaros mi experiencia, pero si no me haces ni justo caso, pues yo que diré, o sea, los cortos de Bitcoin han subido un 24%, una auténtica barbaridad, ¿vale? Y mi querida Waves, esa Waves, mía, esa Waves, nuestra, pues un 20%, ¿vale? Me dicen, me decía el otro día alguien, no has puesto ninguna, ninguna, eh, señal, en el canal de señales, digo, en el mercado no está como poner señales, pero creo que ha habido señales que he dicho muy, muy claras, aquí, ¿vale? Entonces, yo no doy señales así como así por darlas, pero creo que las pocas que he dado aquí, en los vídeos, si no las ves, ya lo siento, pero, ostras, creo que suelo ser bastante claro, que luego cada uno que haga lo que salga, el mínimo que coja o descoja, o cada uno toma sus propias decisiones, pero, ahí están, ¿vale? Y, evidentemente, Waves ha sido una de ellas durante bastante tiempo, que he insistido en, oye, esto estamos cayendo, acumular, ahora vamos a verlo contra el Bitcoin, eh, BNB se está portando bastante bien, y BNB, a mí, es una de, bueno, ya sabéis que es una de las que yo, si alguien me dice, ¿qué cartera tengo? Pues digo, Bitcoin, Ethereum y BNB, mmm, ya está. Ahora también diría, FTT, ¿por qué? Porque FTT está llevando el mismo camino que BNB, FTT es la, el token de FTX, está haciendo, empezando, ¿vale? Eh, en aquel, cuando empezó BNB en su día, le dijimos, ostras, esto hay que tenerlo, y efectivamente, eh, entonces, FTT puede hacer un pellizco importante, en el próximo anquilito de primavera, hay que ir acumulándolo, poco a poco, además te da un montón de ventajas tenerlo, eh, oye, cada uno que haga lo que quiera, y yo solamente digo lo que hay, eh, me gusta porque técnicamente se porta muy bien, entonces, veis como el TP1, ha ido apoyándose, apoyándose, ahora viene otra vez apoyarse, y salir arriba, no creo que todavía vaya a, a salir, pero, oye, si hay una buena noticia, todas, tanto BNB, absolutamente todas, incluido Bitcoin, harán pan, romperán líneas de tendencia, y esta zona que volvemos a, vuelvo a decir, ¿vale?, que tenemos horizontal, en la línea nitro, la línea blanca, es cuando somos muy, muy débiles, somos, podemos, puede fallar, ¿vale?, lo que es el skip, tenemos, veis, aquí tenemos que si rojos, aquí si entremos en largos, aquí porque vamos a entrar en cortos, y tenemos una vela verde, es una auténtica locura en ese momento, en estos momentos, los skips, eh, por eso son ayudas, pero, vamos a fiarnos del resto, es decir, tenemos una zona de soporte que ha funcionado, tenemos un volumen que está funcionando, ahora vamos a ver, vamos a ver si realmente, eh, todo esto funciona, son zonas de acumulación, ¿vale?, tenemos que acumular, Pace LR6, como ha ido un mínimo, otro mínimo, está cayendo, hacer un mínimo posiblemente superior, y a seguir haciendo en el momento que pase el 50%, esto va a romper y va a tirar, ¿vale?, pero, mmm, confiemos en alguna noticia del mercado positivo, hombre, no vamos a tirar todo por la ventana, en cuanto a las altcoins contra el bitcoin, vamos a ver como narices está, en estos pares USD, no quiero pares bitcoin, eh, vamos a ver, porcentaje de cambio, bueno, en la parte negativa, pues, Mithril, Mir, Pire Chain, NAS, Lisk, QLC, Rouse, también, pero bueno, ya son pérdidas menores, y en la parte positiva, tenemos los cortos de bitcoin, evidentemente, y Waves que, pues, gana un poquito más que contra el, el dólar, entonces, ¿por qué, que no, ¿por qué no habías vendido aquí y tal, y que parecía que se iba para abajo, y, y no, y has dejado ese 25% que suba? Pues por esto, pues, única y exclusivamente por esto, ¿vale? Entonces, ahora, ahora, sí puedo vender, ¿vale? De hecho, voy a vender ya, ¿vale? Esta, esta, ese restante, de trading, ¿vale? Voy a vender una parte de hold, porque estamos en una sobrecompra brutal, y a partir de ahí, pues, ya veremos después qué posiciones tomamos, porque posiblemente se venga la media de 200, ¿vale? Fijaros cómo está la EMA 20, está disparada, y en cualquier momento, pues tendrá que venir a apoyarse, y hacerla horizontalizar todas un poquito, ¿vale? Paciencia, esa es la que paga, ¿vale? Por eso, insisto tanto. ¿Qué tenemos aquí? KNC, tenemos unas muy buenas trades, ¿vale? Es que yo, muchas veces me he preguntado, ¿cuándo analices tradiamos contra uno o contra el otro? Ya lo he dicho mil veces. Yo, por ejemplo, los trades de Bidicates, ahora los podría vender contra Bitcoin, mucho mejor que contra el dólar. Estar en una zona horizontal, bueno, oye, incluso si empiezan a dispararse, pues ya veremos. Dinero gratis, señores, esto es dinero gratis, 80 satosis, 79 satosis, cada uno. Ostras, hay gente, y hay gente que sigue prefiriendo 20 centavos, no sé cuánto están contra el, contra el, vamos a ver los PRI, los PRE, 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 18 centavos de dólar. ¿Veis cómo está cayendo? Aquí, sin embargo, contra el Bitcoin está subiendo, pues yo personalmente prefiero, comprarlos, o venderlos contra el Bitcoin. ¿Vale? Porque posiblemente, Bitcoin cuando empiece a remontar, remontará más rápido que esto. Que sí, que contra el dólar, el PRE-SEARCH va a remontar muy bien. ¿Vale? Pero lo que estamos jugando es a sumar satosis. Digo, eh, se me aburre la idea, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero, eh, bueno, bueno, ¿vale? Eh, Steam, eh, Steam ahí, oh, eh, muy bien, 30 satosis arriba. Tron, hay que empezar a pensar, señores, en satosis, es importante, ¿vale? Por cierto, ¿cómo está? Sí, fíjate, es que yo dije, ni la he mirado, quiero por curiosidad, porque, como no me habéis pedido, o no he visto yo que me habéis pedido cosas, vamos a terminar ahora, vamos a ver, sí, si ahora terminamos. Anda, mira, si se está viniendo la media de 200, es que curioso, eh, que no eres tonto, no vendiste aquí, ya, pero es que mi objetivo estaba aquí. Pues si no cumplo mi objetivo, yo bajo, acumulo más, y ya veremos. Eh, vale, mmm, mira, tita, podría subirla, jodida, tengo, habría mejorado mucho la posición, pero, pero, bueno, tita, es una de las que podéis holdear, y listo, ah, por cierto, Cardano, vamos a ver Cardano, aquí, ah, cómo está, porque es otra que quiero comprar, que la estoy esperando ahí abajo, ¿veis? ya, como es el TP1, ¿cómo funciona? ¿Funciona Fibonacci o no funciona Fibonacci? Hay gente que decía, no, no, ya no vamos para arriba, pues no, vale, Cardano todavía le queda un poquito, eh, ¿puede irse más abajo? Sí, por supuesto, hasta los 0.40, yo creo que puede bajar, vale, este punto de pivote que hay aquí, todavía podría bajar, ¿veis cómo? Cada vez que intenta pasarla, de 50 no puede, aquí tengo un pico, no puede, aquí de 50 no puede, intenta subir, no puede, y esto es, pam, 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 y sigo bajando, y sigo bajando, y sigo bajando, y sigo bajando, esto se puede hacer eterno, señores, como siga la mala noticia, esto se puede hacer eterno, ¿por qué voy a volver a comprar Cardano a X, si la puedo comprar a B, vale, de momento, veis como esta línea que tiramos aquí, en este movimiento, no la ha pasado, no hace más que caer, pues bueno, vamos a ver si funciona bien esta parte, o esta parte inferior, a lo mejor, comprar en 0.75 otra vez, y volver a comprar, e intentar comprar, claro, en 0.72, pues esas dos compritas, haga un rebote, haz toda esta zona de soporte, que no, que ahora mismo es una zona de resistencia, ¿vale? Pero bueno, me hace ilusión dejarla verde, porque hay que ver tanto rojo, no mola, entonces, tenemos una cuña, ¿sí? O eso parece, está haciéndola, en principio, cuando pusimos la línea de aquí a aquí, no parecía que quisiera hacerla, pero al final, sí que la ha empezado a hacer, entonces, bueno, vamos a ver si funciona, bota, aunque la pierda un poquito por debajo, y luego rompe, y nos vamos, por lo menos, a esta zona de soporte, si se va al 1.50, ya sería la pera, pero si compras en 0.75, por ejemplo, ¿vale? Yo solamente, por hacer un ejemplo, tienes un 10% solamente, con que vaya a la parte superior del TP1, y si se va a 1, que algún día va a llegar a 1, es un 32%, es una burrada de dinero, ahora bien, claro, si compras en 0.75, y, se te viene, a 0.40, estás perdiendo, un, más o menos, un 48%, ¿vale? ostras, ahora, de todo el movimiento, sería, más o menos ahí, yo creo, un 87%, y ahora estamos en un 73, es totalmente factible, totalmente factible, y no sería la primera vez que pasa, ¿eh? ¿Eso quiere decir que no volverá a 1? por supuesto que no, quiere decir que sí, que seguramente volverá a 1, pero si podemos comprar en 0.40, en 0.50, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde baja todo esto, eso es la bomba, eso es la leche, mala palabra lo de la bomba, ya lo siento, ¿vale? pero si trazamos una línea, joder, vale, 0.50, ¿vale? desde que hizo esta subida, y paró aquí, ¿vale? esta parte superior, empezó a tirar 0.50, última ilusión, y a partir de ahí, no hemos podido parar, es decir, desde septiembre, que perdimos la zona de 0.50, 16 de septiembre, a partir de ahí, no ha sido capaz, de poder construir esto, es una, estructura clara, de cripto invierno, estructura de cripto invierno, por eso, que no, ¿por qué te saliste en diciembre, de las, de las alco, en noviembre, diciembre? por esto, yo os lo dije, y lo dije, pero, como la ansiedad, por ganar, muchas veces puede, nos pasa lo que nos pasa, en fin, no os quiero echar la bronca, pero es que es así, chicos, yo hago de, padre agustiniano, y, es antiguo, en nombre de, quien sea, el nombre de, los atosis, nakamoto, en fin, bueno, vamos a ver si esta zona de 0,37 funciona, yo creo que nos viviremos más abajo, eh, tener paciencia, yo sé que es jodido, decir, eh, más que decir que tenemos paciencia, y esto sigue bajando, ya, pero es que, si de mí dependiese, ya lo digo yo, que, sería también tan cabroncete, de tirarlo abajo, para que, el dinero fácil saliese, vale, y poder cogerlo, pensar, como, el gran hermano, ese gran hermano, que dirige el mercado, y dice, yo, si le da a estos pringados, les puedo sacar la pasta, porque no se la voy a sacar, esa es la realidad de los mercados, les toca un pie, lo que tú hagas, igual que ahora mismo, a la Unión Europea, les toca un pie a Ucrania, esa es la realidad, esa es la verdad, entonces, aquí pasa igual, vale, señores, lo dicho, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao.